Cuando me necesites, solo llámame, que yo ahí estaré Yo voy a complacerte, sabes que soy tu superhéroe Voy a hacerte lo rico como tú te lo mereces Muy bien la vas a pasar, solamente me tienes que llamar Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Se ve que estás mojadita, y que ya me necesitas Cógelo con calma que yo te resuelvo enseguida Sabes que yo te cago de moladita, para esa calentura Aquí está tu medicina, prepárate Que de tu cuerpo yo estoy sediento De sentirte piel a piel, baby girl Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Cuando te tengo cerca solo te quiero arrimar, haciéndote cositas como todo un animal Eso solo es mío, eso es confidencial Los haters por ahí, tirando mucha sal Solo porque contigo yo la paso 9, 9, 9 Contigo es diferente Contigo es diferente Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Quiero que toques mi cuerpo Hazme el amor, pero hazlo muy lento, con mucha pasión Quiero que toques mi cuerpo Soy Darisle, with Martínez, a Fashion Boy, PDA for Life ¡Suscríbete al canal!